¿Qué es lo que está pasando? 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 Esa gente que coge los micrófonos Cuando dejan el micrófono son los únicos que hacen Se sientan y se sentan Y de hacer Nunca les se van a dar Dicen, no hay que dar a sal Ese es el que cuando se sientan son los primeros que no gustan a nadie ¡Ah! Dime que está en tu lado ¡Ah! ¡Aplausos! 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 Dime que está en tu lado Dime que está en tu lado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y David corre a la línea de la batalla ¿Ustedes han habido eso? ¿Usted sabe por qué fue que él corría a la línea de la batalla? Porque la línea de la batalla ¡Dime que está en tu lado! Dime que está en tu lado ¿El Bartol? ¿El Bartol? ¡Ja, ja, ja! ¿Párese ahí? ¡Píralo hacia allá! ¡Ajá! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve no, es más grande! Cuando dice la vida que la tico vio la línea de la batalla La línea de la batalla Estaba en una cuesta Dice que estás tú abajo Prepárate para que cojas la línea de la batalla Y David dice que corrió la línea de la batalla Y cuando corrió la línea de la batalla David era más grande Que el gigante Cuando tú corres a la línea de la batalla El gigante Al día que se veía gigante Ahora él te ve a ti como gigante Siéntate Martín Dígame que estás tú abajo Corre a la línea de la batalla Para que vea que el gigante no es tan grande Para que vea que el gigante se va a caer Para que vea que el gigante se va al piso de ahí Y le vamos a picar la cabeza Porque hay presencia de Dios Cuando levanta la mano y le deja las rojas de Dios Porque estás conmigo con las manos arriba No entiendes lo que yo estoy diciendo No da un grito de jubilo Adora a Dios que reviente el diablo Que se vaya para el infierno Pero hoy se cae el gigante El que picamos la cabeza A su nombre y le corre a la línea de la batalla y yo lo termino con esto si sigo explicando todos los más vigilantes ahorita pues yo David era azul David era de los penamitas y todos los penamitas eran azul y todos picaban tierra ¿tú no sabes eso? David tenía una puntería que cortaba un papel desde mí le dio una piedra el gigante no sabía eso se aburra un poco y David cuando se le puso corrió la línea de la batalla vio al gigante y dijo ahí es que le voy a dar ahí aquí en la frente porque él era único que tenía con encubierto yo me imagino al gigante como le he sorprendido y se cae para atrás ¿sabes por qué le pido la piedra aquí? porque el ataque del diablo contra tu vida es mental para abajo para que haga una senda aquí en la guerra ¿cuántos pueden adorar a Dios? la Biblia dice renovados ¿a dónde? aquí 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 porque si nosotros podemos se robarnos aquí no hay minante no hay demonios que los detengan ¿cuántos pueden adorar a Dios en esta hora? dile que está a tu lado usa tu piedra usa tu piedra corre con ella a la línea de la batalla corre 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 se cae el gigante miren hermanos hay problemas aleluya ¿cuántos pueden alabar a Dios? que son gigantes pero se van para el piso se van para el piso ¿cuántos pueden alabar a Dios? yo profetizo que el gigante que se ha metido en tu casa se cae hoy el gigante que se metió en el ministerio se cae hoy el gigante que se metió en tu finanza se cae hoy el gigante que te está tomentando se cae se cae se cae se cae ¿cuántos adoran a Dios conmigo? ¡miren! cortó la cabeza cortó la cabeza rápido el asunto fue David hizo eso fue en la cruz David coge y lo mata te pica la cabeza aquí está todo el mundo coge bien la gente empieza a ver ¿quién es la David? la gente empieza a adorar es decir a cargar David su bien mire el imagín saúl su mire y ahí empieza a ser lo ministerial ¿cuántos pueden alabar a Dios? no nos vamos a meternos ahí ese es otro mensaje empieza a ser lo ministerial ahora Saúl en vez de entender que Dios puso a alguien a su lado que puede matar mucha más gente que él para que su ministerio siga para adelante en vez de entender que Dios no puso a su lado ¿cuántos pueden adorar la gloria de Dios? se levanta en contra de él y ahora quiere picarlo porque la gente lo ve a él como que está siendo más que él ¿cuántos levantan la mano y adoran la gloria de Jehová? ¿cuántos de esta que no está ahora? ¿cuántos de esta que no está ahora? Dios va por el gente apurado que predica mejor que tú que enseña mejor que tú que echa el demonio afuera mejor que tú que canta mejor que tú pero tú eres el pastor de la iglesia tú no puedes alabar la gloria de Jehová porque si Dios te llama como líder no te preocupes porque alguien que está a tu lado predica mejor enseña mejor habla mejor dale gloria a Dios pero hermano yo empecé a dar clase en la iglesia este hombre da una clase a la mamá son graduados de la universidad cuidados para dar paso para educar a la gente de Dios que se va a dar clase ¿sabes la que encarga el hombre? ¿ah? gloria a Dios por Ralph y los maestros ¿ah? se me fue una carga y enseña y vuelve que yo voy por el perigrafo porque voy a aprender algo tú sabes cuánto orgullo yo necesito con orgullo menos que yo no tengo que enseñar porque hay maestros lindas que sean mejor que yo pero nunca me olvido que el que Dios puso como pastor fue a mí ¿cuánto puedes alabar a Dios en él? levanta la mano si puedes Dios puede tener abogado doctor el todo lo que quiera gloria a Dios vale cuando yo tengo una pregunta acerca de la medicina voy a doctor con la nábalos porque tengo una pregunta acerca de Ney voy a la abogada con la nábalos pero cuando la abogada Dios nos cuente una pregunta acerca de Dios vienen a mí ¿cuánto puedes alabar? la ponte en el que va en esta hora levanta la mano si puedes y adora la gloria del poderoso o sea que hoy en día la gente no te quiere ver grito, grito, salto se fue ¡no me voy a suerte ¡no me voy a suerte! 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 es tiempo que coman vidia que coman palabras vos cuando pones a la bala y es la palabra la que te sé me echar fuera demonios es la palabra la que te dice que tienes que orar es la palabra la que te dice que si tuvieras fe con un grano de mostaza y le dices al monte que se mueva y se muere esto es cuando pones a la bala Dios sin la palabra tú no supieras lo que tú sabes lo más importante es la palabra ¡no me voy a suerte! ¡no me voy a suerte! después que estamos saltamos que estamos con la silla hacemos maloma nos tiramos con pan a Dios porque hay gente muchos de nuestros jóvenes que hoy nos ven en la iglesia porque nos llenamos de coro de fuego de grito de sangre que no sabían biblia ¡no me voy a suerte! ¡no me voy a suerte! ¡no me voy a suerte! y ahora están otra vez las camas otra vez las rojas otra vez las clases otra vez las prisiones y están tan metidos que no quieren saber darle el magento porque lo que les enseñaron fue encima de eso una magenta de religión ¡alabas! buscan los rajatablas legalistas en esta noche ¿cuántos se atreven a levantar las manos y adorar la gloria de Dios? ¡buría a Dios! que Jesús dijo que convierte más gente en hijos del infierno ¡alabas! ¿cuántos pueden adorar a Dios? ¡buría a Dios! poniéndole carga a gente que ellos no llevan yo soy yo soy completamente en el mismo de los rajatablas legalistas porque yo era el favorito predicador de ellos hasta que Dios me dijo a que tú le hablas ese es mi pueblo ten cuidado me sacudió un repito y yo dije se vino la boca así encima yo dije ¿qué hago? me está hablando me reunió un liberal y lo que no sabía era que yo me estaba sacando de mi rola ¡alabas! ¿cómo pueden alabar la vida de la vida? en esta hora te están mandando gente vinciendo trancándolo porque yo le pudo que tenía la llave si no te deja meter la lengua no entraba ¿verdad? pero tú no lo oyes que lo único que predica es falta darle a pelo largo cuando hablas de la lengua larga o a veces lo menciona se le conviene ¿verdad? ok el asunto es que David cogió y tumbó ese gigante hay que tumbar esos gigantes en nuestras ciudades ¿saben que la gente estoy en paz con todo el mundo pero me digo la palabra conmigo y si los aratados no les gustan pues como dicen ellos que no se los cojan ¿verdad? ¿se fueron? ¿qué pasó? a su nombre gloria ¿y qué pasó? ¿la palabra lo disimula? ¿la palabra lo disimula? esto sí es palabra esto es verdad bueno hermanos no estamos viviendo la dispensación de la ley estamos en la gracia las que no saben en tiempo están viviendo ¿pero? otro tiempo otro tiempo nos vemos la conferencia y nos vemos de los que interacen el asunto fue que David entendía pasó pasó tiempo tumbó el gigante se sentió la ira contra él empezaron a perseguir y hacerle la guerra hubo ahorita hay una diferencia entre separación y división llegó el tiempo donde David tuvo que separarse se separó porque Saúl era tan malo la persecución que lo quería matar y el mismo hijo de Saúl le dijo papá corre que papi quiere picarte y no es que David entendía porque David lo cogió y lo destrozaba pero David entendía una cosa que Dios lo puso David dijo como Dios lo puso que Dios líbrame a mí de vener con los hijos que aunque está medio revolcado y anda mal Dios lo puso que Dios pregue con su revolución alabanza yo lo dejo miedo se fueron eso David preferió antes de matarlo y se acogió y se separó pero se separó se metió en la cueva se fueron y en la cueva empezaron a venir todos los afligidos los maltratados los que le entraron a paro que le dijeron ya no lo pueden ya no vamos para adelante yo le pido yo le pido a Dios en la iglesia y decían traerle a todo lo que volaron de la iglesia por entrar a mí créndonos aquí a todos esos que se cayeron que tienen un pasado feo que han ido a oh yes para que tuviera el ejército que va a ver aquí porque al que más se le perdona más ama alabanza David en esa cueva quedábamos afligidos hemos reemplazado a un montón de gente de él y el baricú empezó a ser libre el asunto fue que pasó el tiempo mataron a Saúl David entró al reinado ven que cortando con lo que conoce la historia David entra al reinado y en el reinado presencia en el reinado pasó algo ¿qué pasó? mientras Saúl tenía reinado el arca del pacto de Dios que simbolizaba presencia fue quitado eso quiere decir que Saúl estaba siendo líder de un pueblo sin presencia y cuando no hay presencia hay un problema amén alabanza cuando David entra en el reinado lo primero que se preocupa es de que haya presencia y él dijo ¿dónde está el arca del pacto de Jehová? ¿dónde está la presencia de Dios? gracias ¿dónde está la presencia